Y entra muy bien, entra muy bien Winsico Dracozol para evitar exactamente el beat up Bizarb nos viene bien Y Primarina también si nos quitamos al Dracozol rival Ese es el problema No tiene ningún absorbe agua Entonces Primarina entra bien haciendo Mumblas a Tocristo Entra muy bien Conkelur también entra, no, 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 Conkelur, Conkelur Wizard no es Es Winsico Dracozol para intentar evitar el beat up Si entra con Winsico Dracozol y Arcanine Meterá beat up al Arcanine O hará Vientafin y luego meterá el beat up Si hace eso no pasa nada Vientafin nosotros también, ¿sabes? Y golpeamos al Arcanine Cuidado con eso, eh, cuidado con eso Y me falta Atrás creo que es Es que me da miedo el Sylveon Me da mucho puto miedo el Sylveon Siempre me da miedo el Sylveon Siempre me da miedo el Sylveon Pero es que Conkelur entra No puedes no meter a Primarina Wizard Wizard Primarina, no Primarina es que Conkelur te ayuda, tío Que Conkelur ayuda contra Milotic Ayuda contra Titar Contra Arcanine incluso Sí, pero si empiezas con Milotic Tú tienes la opción de meter el campo del Del Celeste Del Dracozol antes de que él te pueda dormir Ya estoy mejor, estoy mejor Nike, gracias, tío Estoy mejor, te lo he tomado Esto es lineal Esto no hay más O sea, esto es lineal Eso que hay que pegarle ya al Milotic Para que mete el campo Y no slipee a nadie No tiene ninguno que aguante el golpe Incluso si entra el Dracozol Le hacemos daño Aquí, sin pesándolo Viento a fin Puede que me haga mofa Puede que me haga mofa ¿Vale? A Milotic Del tirón Si entra ahora Ahí el Dracozol No pasa nada Juega lineal ¿Vale? Juega a safe De esta fin golpe No tiene ningún tierra atrás Podemos golpear a Milotic Si entra Cheap Damage Al que entre Si nos pega con fuerza un al Dracozol Nos activa la Wing O sea, tenemos No está mal La posición nuestra Dice Rikoku Ojo de posición Esa está remontada Dice Rikoku Cabrón Buenas tardes Lua Hola Héctor No, no, rápido No, que va Si está en el pozo No, medio año Vale Eso lo ha hecho Quizá para posicionarse después Porque esto es Estos 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 Si entra Si entra Con su Dracozol Hay que meter Encanto Si entra con Dracozol Encanto al Dracozol Bajamos ataque Y lo reventamos Con el ataque dragón Si entra con Arcanain Al Arcanain De cabeza Al Arcanain Encanto Encanto No creo que haga Mofa El Winsicot El Winsicot Claro ¿Vale? Se la va a comer El Encanto Se la va a comer Se la va a comer Porque un Winsicot De cuatro movimientos Puede tener Encanto Mofa Encour Protect El Encanto No es muy habitual Y esto es justamente El match Con Este tech Está hecho para esto Tengo que hacer el Encanto Si no lo utilizo ¿Cuándo? Encanto Está hecho a posta Para otro Dracozol Pégame ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene Encanto también! ¡No me lo puedo creer! ¡Win! ¡No! ¿Qué dices? Pero yo lo mazo Porque tengo al Wingless Police ¡Tiene Encanto, tío! ¡Tiene Encanto su Winsicot Misma jugada, tío Misma puta jugada Es que es muy bueno Mira, el Vida Esfera ¿Ves? Pero ya le paro A un Dracozol Vida Esfera Y ya lo paro Ya no me mata en un golpe Pero ahora le meto el Moon Blast No me mata A le meto el Moon Blast Con mi Winsic Y pegó el antes, ¿vale? Pegó el antes Así que ese es el más rápido Que el mío Así que no me la Yo creo que lo mataré Entonces aquí el golpe seguro Es este, ¿vale? Da igual Si mete protección Lo mato después de Moon Blast Pero funciona el Encanto Funciona, chicos Funciona No me mata ¡Mirad que hace es gordito! ¡Es gordito! ¡Es gordito! Esta ahora Aquí le levantamos Las As Hacemos que el uno contra uno Puede ganar nuestro Winsicot Porque Tenemos ahora el más uno Subido Nos queda bien tofín, ¿eh? Pero me va a matar al Dracozol Así que tenemos que aprovechar Este último turno A ver quién tiene ¿Cómo no? ¿Sabes? ¿Cómo no? ¡Wow! Tengo que irme A ver, a ver, a ver Espérate, ¿eh? Él mete Moon Blast Lleva a hacer mucho daño ¿Vale? Mete Moon Blast Luego me trae también Viento afín Está obligado Si le quito su Viento afín No lo voy a matar de una Estoy muerto, ¿vale? Es que estoy muerto Pero por si acaso Manquea Me ha manqueado No 10 Debo decir Creo que lo ha hecho mal ¿Por qué? Porque si me pega Lo ha hecho mal Creo ahí Cuidado, ¿eh? Cuidado que no está No está todo decidido, ¿eh? Siempre sale Visar Tenemos que meter Cuando veamos a un Silvion Hay que meter Visar Siempre Vale Va a meter Viento afín Va a meter Bozarrón ¿Vale? ¡Ah, mierda, tío! Era No era sacada Con que era Primarina Winsy Vale Hay que meter a Winsy Bueno Está jodido, ¿eh? Chicos, chicos, chicos Está jodido Está jodido Tenemos que matar a ese Tengo que tocar Si, da mis Clif Porque aquí eras Meter a Primarina Viento afín Bozarrón Ese tirará Tirará Viento afín Fijo Y me mata Con Bozarrón, chicos Si, aguanto Bozarrón Que no creo Me mata Era la única Digo, era la única Digo, que me aguante Virgencita de mi vida Que me aguante el golpe Vale, chicos Nada Mumblas Rézame, ¿vale? Mumblas Ultra Puño Vale Quitarle algo de daño Si no, voy a morir sin pegar ¿Ves? Me quitamos un truño ¿Vale? Pero le pegamos Y aquí nos encerramos Hidrocañón no Porque no lo vamos a matar Tenemos que encerrarnos En Bumblas Quitamos más de Bumblas, ¿vale? No, no Bumblas, Bumblas Que podemos dropear El ataque especial, chicos Vale Buen damage Buen damage Buen damage Es más rápido Me duele, ¿eh? Buah, me mata, tío Como no dropeamos Ataque especial Me gana Está el rol de morir, ¿eh? Mi marina Propeale Casi, chicos Casi, 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 casi Nada, ¿eh? Bueno, está bien Ose speed tie No lo sé Casi ha estado muy bien El combate Ha estado muy bien Muy, 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 muy Qué cerquita, tío Casi, casi, casi Casi, casi, casi Pero casi, tío Casi, casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi